Lo que vas a ver a continuación es parte de un directo resubido de Twitch. Allí nos podrás encontrar completando salas de TryHackme y otras plataformas los martes y jueves a las 6 de la tarde hora española. ¡Hasta ahora! Vamos con la máquina Gaming Server de TryHackme, una máquina de dificultad fácil y gratuita de la plataforma. Yo ya la tengo por aquí iniciada y lo primero que vamos a hacer es lanzarle un ping para la máquina víctima. Tengo por aquí también una terminal abierta y con ping menos C1 para lanzar solamente una traza y CMP. JSCode, ¿qué pasa? Buenas tardes, bienvenido por aquí, has llegado justo a tiempo. Vale, pues ahí tenemos ping menos C1 con el parámetro menos C1. Le vamos a lanzar solamente una traza y CMP a la IP de la máquina víctima para comprobar que tenemos conectividad con ella y por lo tanto está encendida. Y parece que no tenemos conectividad con ella, pero no es por eso, sino porque no me he conectado a la VPN de TryHackme. Así que me voy a tener que conectar, me voy a tirar esto para el segundo escritorio. Y ahora sí, le vamos a lanzar de nuevo el ping menos C1 a la IP de la máquina víctima. Y ahora efectivamente sí tenemos conexión con la máquina víctima. Y en base al TTL sabemos qué sistema operativo o intuimos qué sistema operativo está ocurriendo en la máquina víctima. Que en este caso es un... ¿lo sabéis de sobra? Agranda un poco el tamaño de la fuente, por favor. Ya lo tengo agrandado, ¿eh, Recho? Lo voy a dejar así, porque es que si no después es un rollo. Máquina Linux. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lo tengo agrandado, lo tengo más grande que de costumbre, Recho. Lo he hecho precisamente por lo que me dijiste. Pero no quiero tampoco excederme, ¿sabéis? Porque después hay muchos reportes y eso, que son como muy largos. Y no quisiera yo... Es un Tesla, exactamente, Datasec. Podría serlo, ¿no? No sé qué sistema operativo corre Tesla, pero seguramente sea una distribución de Linux. Bueno, ya lo sabemos. Máquina Linux, ¿no? Siguiente paso, como siempre, ¿no? Nmap menos S minúscula C mayúscula para lanzar los scripts básicos de reconocimiento. Menos S minúscula V mayúscula para que nos reporte la versión de los servicios que están corriendo. En la máquina víctima, en los puertos abiertos de la máquina víctima. Vamos a pegar por aquí la IP de la máquina víctima. Y con el parámetro menos O minúscula N mayúscula, nos va a exportar toda la evidencia, todo el reporte de Nmap, nos lo va a exportar a un archivito llamado Nmap en formato Nmap. En formato normal, me parece que es. Y vamos a dejar eso por ahí corriendo. Y vamos a echarle un vistacito antes a la ficha, a la sala, que básicamente es una sala muy básica, en la que solamente se nos pide como requisitos la flag de usuario y la flag de root. ¿Vale? Una clásica, un clásico CTF, ¿no? No, no utilizamos un SIM port scan de momento, Rachel. Utilizamos el escáner más básico porque, mira, para las máquinas fáciles y demás, con pocos puertos abiertos y eso, no es necesario tirar más comandos, tirar de más parámetros y demás. Me consta que, claro, agiliza mucho el escaneo y demás, pero de momento, como ya te digo, estamos tocando sobre todo máquinas fáciles, tiramos con esta sintaxis de por aquí y nos va bien. Pero sí, lo he utilizado, por ejemplo, en el SPPT sí he utilizado comandos un poquito más largos, perdón, sintaxis un poquito más largas, con diferentes parámetros para agilizar el escaneo y eso. Pero en estas máquinas no es necesario. Pero gracias por el aporte, Rachel. Interhal se puede unir en menos SCV, correcto, se puede hacer. Se puede hacer de la misma forma que hemos tirado este comando, se podría hacer de esta forma, ¿vale? Se podría comprimir de esa forma el comando. No daría los mismos resultados. Muy bien, pues, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos puerto 22 abierto para un servicio SSH, corriendo Open SSH de versión 761, 76P1. Yo no estoy detectando por aquí que podría ser un Ubuntu, un sistema operativo Ubuntu. Y ahí tenemos para el puerto 80 un servicio HTTP corriendo Apache de versión 2429. Para el puerto 22 no tenemos credenciales, así que vamos a empezar enumerando, pues, la web, la posible web que está corriendo en el puerto 80. Vamos a verlo. Y ahí está. Esto es el WoW, ¿no? Dragon. Tenemos aquí un pequeño, lo que parece ser una pequeña landing page de un juego, quiero pensar que es ficticio, ¿no? Tenemos aquí Loren Ipsum, Dolor, no sé qué, no sé cuánto, Loren Ipsum, no sé qué. Por si no sabéis, este tipo de texto, los Loren Ipsum estos, se utilizan sobre todo para definir más o menos, para hacerse una idea de la estructura de una web antes de que esté en producción. Eso como texto de relleno, digamos. Yo ya voy entendiendo todo, casi todo, ¿vale? Maravilloso, Electro. Para lo que no entienda, ya sabes que puedes preguntar libremente, ¿vale? Y, bueno, haciendo un poquito de... Jota, es maravilloso. Haciendo un poquito de hovering, ¿no? Podríamos ver abajo a la izquierda. Esto sí se va a ver pequeño, pero no lo puedo agrandar. Aquí os dejo un pequeño recuerdo para automatizar el escaneo de puertos. No podéis poner enlaces, o no sé si eso es un enlace, Francisco, lo siento. No, no, no te voy a dejar. Lo podéis intentar falsear, si quieres. Pero bueno, ya... Si no, mándamelo por privado y después al final lo comparto, si quieres, ¿vale? Francisco, gracias por el recurso, sea cual sea. Bueno, haciendo un poquito de hovering, que básicamente es pasar el ratón por encima de los enlaces, podemos ver abajo a la izquierda dónde nos va a llevar cada enlace, ¿no? Aquí vemos... Pues eso, podemos enumerar diferentes rutas de la propia página web. Read more. Archives.html. Esto nos lleva a un about. Esto nos lleva a un myths. A un index. Index es este en concreto, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Si yo hago por aquí clic, exactamente, se refresca. Redes sociales. Parece que tiene una almohadilla al final, así que estos enlaces no valen para nada. Si yo clic y hago por aquí, no pasa nada. Es un anchor. Y aquí tenemos pues los mismos, básicamente. Myths, about, index... Nada, nada es muy interesante, ¿no? Podemos echarle un vistacito. Vale, vemos por aquí lo que parece ser un vídeo que efectivamente no está operable, ¿no? No se puede hacer nada con él. Uploads. Vemos por aquí una ruta, uploads, que eso tal vez nos pueda interesar. Por aquí también podríamos enumerar, pero son los mismos enlaces una y otra vez. Si hacemos hovering sobre el texto, pues, myths.html, o sea, todo prácticamente entras en un bucle porque no te saca de aquí, ¿no? Si hacemos, lo primero que hacemos cuando llegamos a una web, ¿qué es? Bueno, hay varias cosas que hacemos, ¿no? Pero lo primero, primerísimo, ¿qué podríamos hacer? Romperla. ¡Ahí está! Esa es la actitud Datasec. Eso es lo que hay que hacer, romperla. Vaya. Hacerle ahí un... Control-U, exactamente. Lo he dicho. Código fuente. Ahí estamos. Pero cómo se nota que estamos aquí repitiendo, ¿eh? Ver las versiones con las que está construida también. Eso lo vamos a hacer todo. Código fuente, electro, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Veo progresos por ahí, ¿eh? Control-U. Le echamos un vistacito así al código fuente a ver si hay algo interesante. Sobre todo en las máquinas de este tipo puede haber comentarios interesantes, ¿no? Website Template by FreeWebsiteTemplate.com Vale, se ve que esto es una plantilla de sitio web. Esto es un comentario. Así es como se expresan los comentarios en HTML. Lo pongo un poquito más grande. Así es como se expresan los comentarios en HTML. Y vamos a echar un vistazo por abajo. Y aquí vemos otra cosita. Otro comentario, ¿no? Pone, John. Por favor, añade algún contenido actuales real al sitio web. Loren Ipsum es horrible de mirar, ¿no? Básicamente que el texto por defecto, pues, es horrible. Se ve que la web, en teoría, en forma ficticia, está en producción, pero no han añadido todavía los textos, ¿no? ¿Y qué podemos sacar de aquí que sea interesante para nosotros? Porque hay una cosita muy interesante. ¿Qué puede ser esa cosita? Ajá. Ah, hay un John. Exactamente. Enumeración de usuarios. Enumeración de usuarios, ¿no? Vale, pues tenemos que un posible usuario es John, ¿no? Bueno, se me ha olvidado, por cierto. Vamos a crear una carpeta con los directorios, con el directorio de trabajo. MKDIR. Y la máquina se llama Gaming Server. Me voy a meter en esa carpeta. Y aquí en esta carpetita me voy a crear con Nano un archivo llamado Creds, de Credentials, ¿vale? Y me voy a apuntar por aquí John. Me lo voy a guardar y me voy a salir. Y ahí estamos. Pues hemos enumerado John Salchichón, ¿correcto? Juan de Ripper. Ahí está, muy bien. Vale, pues ya tenemos un usuario, ¿no? Esto de momento me lo puedo cerrar. Podríamos también mirar el código fuente de las diferentes rutas, a ver si hay algo interesante. Aquí parece que no hay ningún comentario. De esta también podríamos echar un vistazo. Pero parece que tampoco hay ningún comentario. Siguiente. Aterrizamos en una web. Hemos visto el código fuente. Siguiente paso. Sin llegar todavía al siguiente paso que intuyo. ¿Cuál pensáis que es? A ver, a ver. Esto también lo hemos visto en las dos últimas... Revisar la dirección de uploads. Esa es una posibilidad. Te aseguro que el pass es weak. Puede ser, puede ser. ¿Quién sabe? Lo descubriremos en breves, Electro. Revisar la dirección de uploads es una posibilidad, por supuesto. Yo haría lo del diccionario ya. E iterar, claro, sobre la ruta principal, ¿no? Utilizar un poquito de fassing, ¿no? Listar directorios, ¿vale? Mirar los directorios con fass u otra herramienta, fassing. Vale, sí, eso sería como un paso un poquito más allá, ¿no? Pero de forma manual también podemos enumerar rutas, ¿no? Rutas conocidas. De sobra por nosotros, ¿no? Ajá, Alex, ahí atento. Exactamente, podríamos ver el robots.txt, por ejemplo, ¿no? Podríamos también probar posibles... No, todavía no, todavía no, ¿qué no? Podríamos enumerar diferentes rutas por defecto como robots.txt, administration, no sé qué... Ya habéis como muchas posibilidades, ¿no? Pero la principal siempre es echar un vistazo al robots.txt por si hubiera rutas escondidas que estuvieran deshabilitadas para que los crawlers no pudieran echar un vistazo en esas rutas, ¿no? O sí, en este caso. Parece que para cualquier user agent se permite el análisis de rutas desde la raíz y para esta ruta en concreto, ¿vale? Que es uploads.... Perdón, uploads barra. Que ya la habíamos enumerado anteriormente porque hemos visto... ¿Dónde estaba ese botón? Aquí no, en Dragon Lore. Aquí tenemos el directorio uploads. Vamos a echar un vistazo a ese directorio. ¿Y qué nos encontramos por aquí? Tenemos un directory listing de tres archivos, ¿no? Tenemos un dict.lst. ¿De qué tiene pinta ese archivo? Un manifiesto.txt y un meme.jpg. Vamos a echar un vistazo a estos dos, primero. Manifiesto y meme. Me lo voy a abrir en una nueva ventana. Y tenemos aquí el manifiesto hacker. Vaya. Un poquito de cultura, ¿no? Os invito a leerlo. Yo no lo he leído, sinceramente. Tiene que ser interesante, pero todavía no lo he hecho. Y ni siquiera sé si este es el real o no sé ni cómo va eso, sinceramente. No soy una persona precisamente culta ni inquieta por saber este tipo de cosas, de momento. Y aquí tenemos meme.jpg, ¿no? Que tenemos ahí a este señor que no recuerdo ni cómo se llama. Pero bueno, tenemos ahí un meme que básicamente no nos va a servir para nada. Y tenemos dict.lst. ¿Qué puede ser eso? Siendo una máquina fácil. Ahí expuesto de una forma tan sencillita. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No es culta, pero es oculta. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Venga, Carlos. Tú lo sabes. Diccionario. Por ejemplo, un diccionario, ¿no? Vamos a echar un vistacito. Quería que hicierais un poquito de casing, pero bueno, se entiende, ¿no? Que lo más probable es que sea un diccionario, ¿no? Y con esa extensión normalmente son diccionarios, de hecho. Son los diccionarios que, efectivamente, como ha dicho Francisco, es la extensión de los diccionarios del diccionario. Me parece que solamente tiene uno. John, por defecto. ¿Se puede sacar metadatos del meme.jpg para ver si tiene usuario y contraseña oculto? Sí, por supuesto. Tú podrías echarle un vistacito a esa imagen, meterle strings para ver si hay algún tipo de línea que se pueda leer y demás. Pero no es la vía intencionada de esta máquina, pero bien pensado. Bien pensado, recho. Podría ser una vía alternativa, tal vez. ¿Quién sabe? Y bueno, aquí tenemos dict.lst, que tiene toda la pinta de ser un diccionario, ¿no? Pero toda, todísima la pinta de ser un diccionario. Vale, pues, me voy a descargar este archivito, que parece que es el único que va a ser útil en esta máquina concretamente. Y me lo voy a guardar en mi directorio de trabajo, por aquí, como dict.lst. Y ahora sí. Siguiente paso. Uy, me he borrado, perdón. He cerrado la página por la cara. Y ahora sí, vamos a hacer lo que habéis sugerido todos antes, que es un poquito de fasting, ¿no? La última vez utilizamos GoBuster. Vamos a utilizar GoBuster de nuevo, porque ¿para qué cambiar? Si ya hemos visto muchas veces WFast, hemos visto el HTTP en un DNMap, hemos visto alguno por ahí más. No recuerdo ahora mismo qué utilidad, pero bueno, podríamos utilizar Faf y demás. Pero yo esa utilidad de momento no la he tocado demasiado. Con GoBuster, el parámetro dir-u para especificar una URL. Le voy a pegar por aquí la URL del servicio HTTP que está corriendo en la máquina víctima. DirSearch también, exactamente. DirB, DirBuster, hay muchísimas herramientas para hacer fasting. Gracias, el hack elético. ¿Y qué vamos a utilizar por aquí? Pues con el parámetro menos W vamos a especificar un diccionario de posibles rutas que estén corriendo, que se encuentren en el servicio HTTP de la máquina víctima. Y vamos a utilizar, en este caso, el que se encuentra en mi ruta, UserShareWorldList, DirBuster, DirectoryList, bueno, está por ahí. DirectoryList23Medium, es el que solemos utilizar. Vamos a lanzar este comando, espero que se entienda la sintaxis, siempre la vemos. Con GoBusterDIR, menos W para especificar la URL, menos W de WorldList para utilizar este diccionario de por aquí y que itere sobre la ruta del servicio HTTP y enumere posibles rutas en base a los códigos de estado HTTP. ¿Vale? Y esto me lo voy a lanzar. Y ahí tenemos uploads. Efectivamente, nos confirman que en la ruta que ya hemos enumerado anteriormente, nos da como código de estado 301. Bueno, esto lanza una petición GET a esta ruta con las diferentes líneas que componen el diccionario. En este caso nos está dando un 301 porque es una redirección hacia la misma ruta pero acabada en barra. ¿Vale? A ver si... Ahí tenemos una ruta que no habíamos enumerado anteriormente, tenemos la ruta Secret. Esto me lo voy a parar porque ya os adelanto que no va a sacar mucha más información desde aquí. Básicamente lo que hace GoBuster lo podemos hacer de forma alternativa y podemos visualizar el código de estado si hacemos, por ejemplo, un curl. Curl, perdón, menos i. La ruta que queremos enumerar, vamos a completarla. Uploads. Vamos a ver el resultado en consola. Vale, así no es. Perdón, menos h no es. Es menos i. Para que nos muestre las cabeceras. Cabeceras. HTTP. Y aquí vemos el código de estado 301 y lo que significa ese código de estado que es que está movido, una redirección permanente. Si en cambio utilizamos el mismo curl menos i para ver las cabeceras HTTP y lo completamos con una barra, vemos un 200 OK. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos, no? ¿Más o menos? Seguro que sí. Vale, pues ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a ver lo que hay en esa ruta Secret, ¿no? Perfectamente, maravilloso, Alex. Gracias, gracias por el feedback. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos Secret Key. Echad un vistacito a ese recurso. ¿Y de qué tiene pinta esto? No sé si lo pone por ahí, de hecho. No, no lo pone. Esto lo hemos visto en mil máquinas. Es un concepto muy básico. Venga, anímate, Electro. Clave pública SSH. Descifrado. Bueno, en este caso es una clave, como ha dicho Alex, es una clave IDRSA para acceso mediante SSH, ¿no? Pues vale, pues ya tenemos un nombre de usuario, John, y una IDRSA. Con esto, se supone que podríamos ya acceder a la máquina víctima sin proporcionar contraseña, que es básicamente para lo que sirve la IDRSA. Indica private key, o sea, sería de login. Exactamente, sí, es verdad, no es una clave pública. Perdona, Alex, la clave pública sería la IDRSA.pub, que es la que... Lo expliqué en alguna máquina hace poco. La clave pública equivaldría a la cerradura que va a abrir la clave privada, que en realidad es la llave. ¿Vale? Utilizando esa analogía me parece que se entiende bastante bien. Y tenemos al usuario, John, exactamente, como bien ha dicho Francisco. Tenemos un usuario y tenemos una IDRSA. Con estos dos recursos, se supone que ya podríamos acceder a la máquina víctima. Pues bien, me voy a poner esto, por cierto, me lo voy a poner ya en tamaño normal. Y me voy a descargar esta secret key. Esta clave IDRSA. Me la voy a renombrar, de hecho, para que no... Ahí está. Para que no haya líos, ¿vale? La secret key me la voy a renombrar a IDRSA, para que se sepa que es una IDRSA, ¿vale? Y si hemos tenido suerte, y lo hemos hecho todo bien, tenemos aquí nuestra IDRSA, pero no tiene los permisos que nos requiere ese CH para utilizar esa clave. Así que lo primero que vamos a hacer es pasarle un CHMod con los permisos que tenemos que especificar, que tenemos que establecer, en realidad, para esa clave IDRSA, y ahora sí que sí, ¿vale? Tenemos que para el creador del archivo, tenemos permisos de lectura y escritura, y para los demás, nada de nada. El permiso 600, como ha dicho Francisco, maravilloso, está encriptada, carayó. Qué buen ojo esa, ¿eh? A ver, a ver. Y si hacemos un SSH, y con el parámetro "-i", queremos que nos utilice esa clave IDRSA, y queremos ganar acceso con el usuario John, especificando también, por supuesto, la IP de la máquina víctima, e intentamos ganar acceso, que a priori debería funcionar correctamente, con esta sintaxis. A ver. Aceptamos esto de por aquí, y ¿qué nos está pidiendo por aquí? Como bien había adelantado Crayo, nos está pidiendo una contraseña, pero no es la contraseña de SSH, sino que es la contraseña de la clave privada, porque como bien ha dicho Crayo, está encriptada, ¿no? Y para esto sí que ya no tenemos credenciales, no tenemos contraseña ninguna. Voy a probar cualquier cosa, y al final me va a pedir la contraseña, ahora sí, del SSH, del servicio SSH, para el usuario John, y tampoco la tenemos, así que, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¡Ay, Francisco! ¡Qué buena esa, ¿no? ¡Qué buena esa, ¿no? Desencriptar con el archivo .lst, exactamente. ¿Hay que ir a CyberChef? No, en este caso no, porque vamos a estar utilizando un diccionario, y además, John te permite craquear, desencriptar contraseñas de IDRSA, pero necesitas una herramienta adicional a John. ¿Os acordáis cuál es? Porque la hemos visto también, me parece que en la máquina del jueves, en Basic Pen Testing, me parece que hicimos un proceso parecido. ¿Alguien se acuerda? ¡Ahí está el hackerético! ¡Ahí está el hackerético! SSH to John, es la herramienta que nos permite convertir el... extraer un hash de esa IDRSA, de forma que sea craqueable con John. Y en ese momento, ya sí, una vez tenemos el hash, podemos utilizar un diccionario para intentar el craqueo de esa clave IDRSA. Vale, pues yo en mi caso, si hago un locate, vais a ver que yo tengo esa herramienta ya en mi máquina. En Parrot ya viene preinstalada, pero aún así, como hay algunas máquinas que... máquinas no, perdón, hay algunas distribuciones de Linux en las que no viene instalada, me voy a buscar el repositorio en GitHub de esa herramienta. para descargarla directamente y utilizarla ya recién descargada y fresca, ¿no? Botón derecho sobre RAW, guardar el enlace como, y esto me va a descargar en mi ruta de trabajo, en mi carpeta de trabajo, me va a descargar la herramienta SSH to John.py. Voy a darle por aquí a guardar y con suerte, ahí la tenemos, ¿no? Ahí, para que se vea un poquito más claro. Ahí está SSH to John. Y ahora sí, vamos a ejecutar esa utilidad con Python 3, Python 3, SSH to John, y quiero pasarle a esta utilidad la clave idrsa que tengo ya en este mismo directorio de trabajo, ¿no? Y esto nos va a reportar toda esta tralla de por aquí. Esto podríamos copiarlo y guardarlo a un ficherito de texto para posteriormente utilizarlo con John. Pero lo más sencillo es redirigir el output, la salida de este comando a un ficherito. Y ese ficherito lo vamos a llamar hash. Y ahora tenemos, si le hacemos un cut a ese hash, tenemos aquí lo que efectivamente nos ha logrado extraer la herramienta SSH to John. Y ahora sí, con John podríamos intentar desencriptar la contraseña de la clave idrsa. Uy, perdón. Utilizando la siguiente sintaxis. John menos menos wordlist Ah, un momentito que no me acuerdo cómo se llamaba el archivito. dict.list Exactamente. John menos menos wordlist igual a dict punto lst que es el archivito que tenemos en nuestra carpeta actual de trabajo y quiero que me intentes craquear el hash extraído previamente de la idrsa utilizando este diccionario. Vamos a darle un intro y esto no debe tardar mucho porque el diccionario era bien pequeño y aquí tenemos ya la contraseña de la idrsa que en este caso es let me in. ¿Vale? Esto como tenemos vamos a aprovecharnos de nuestro archivito de credenciales y me lo voy a pegar por aquí. Uy, no lo he copiado perdón let me in John let me in sería el nombre de usuario con el que queremos acceder mediante ssh y let me in es la contraseña de la idrsa no del usuario John ¿Vale? ssh menos i idrsa lo mismo de antes de hecho tiene que estar en mi histórico de comandos voy a echarle un vistacito con control r para buscar en mi historial de comandos ssh control r de nuevo control r de nuevo control r de nuevo y ahí está el comandito que hemos utilizado anteriormente y para el cual nos estaba pidiendo la contraseña de la idrsa muy bien let me in y hemos ganado acceso a la máquina víctima ¿qué tal? ¿se entiende todo? ¿todo bien? por ahí más o menos RSA crack también podríamos haber utilizado eso un poquito tarde de data sec pero podríamos haberlo utilizado sí para la próxima a ver si me acuerdo y lo utilizamos esa herramienta es que yo nunca la he utilizado la verdad y como si estamos demorando mucho con la aplicación y demás todo perfecto maravilloso hacker ético muchas gracias vale pues siguiente paso vamos a enumerar bueno tenemos ya un acceso a la máquina víctima con un usuario de bajos privilegios que es John podríamos hacer diferentes enumeraciones en un sistema Linux ¿no? como por ejemplo ¿tenéis algún aporte por ahí? ¿alguna idea? estoy poco participativo que están pesados en el trabajo a ver si calma un poco la cosa no pasa nada Carlos no pasa nada los permisos sudo por ejemplo exactamente como bien ha dicho Francisco suid exactamente podríamos enumerar ese tipo de cosas sudo menos l para enumerar los permisos sudo sudo definidos en el sudo ¿vale? ¿qué más? una cosita más básica podemos enumerar también las tareas cron si están corriendo a intervalos regulares de tiempo alguna tarea cron ¿no? en el etc cron tab no tenemos nada tenemos lo que viene por defecto en definitiva cat etc cpass wd para enumerar también usuarios más allá de john ¿no? tenemos aquí a john y el resto pues son usuarios de los servicios de linux también tenemos por aquí por supuesto a root las tareas cron huamai lo podemos ver también por aquí porque estamos john está en la parte izquierda tenemos aquí john y esto sería el hostname de la máquina hostname exploitable si hacemos un hostname menos i mayúscula vemos que efectivamente estamos en la en la máquina con la ip de la máquina víctima ¿qué más por ahí? bueno el sudo menos pues sí casi que sudoers exactamente sudo menos l pero claro nos pide una contraseña para john ¿tenemos esa contraseña de john? podríamos probar con let me in pero no sirve ojo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando por aquí? f no tenemos la contraseña de john la contraseña que hemos extraído anteriormente perdón era para la idrsa ¿alguna idea? alternativa ya si queréis cojo las riendas voy a coger las riendas de hecho para que se haga un poquito más dinámico ¿vale? vale pues podríamos una de las primeras cosas que de hecho se hacen al cat bash rc histórico ojo ojo ahí que viene francisco con con acciones avanzadas ¿eh? no such file or directory perdón esto está en la ruta nada parece que no ¿no? podríamos ir a la ruta cd ls-al y nada no tenemos ahí el histórico de bash ah claro es verdad tiene que estar sobre para el directorio de trabajo actual de trabajo perdón cat esto y menos bash rc nada de nada para este usuario por lo menos no existe el bash rc y bueno y tenemos vamos a ver donde nos encontramos para empezar ¿no? estamos en la raíz actualmente si hacemos un cd home vemos aquí que solamente tenemos un home para el usuario john ¿no? cd john ls aquí tenemos por supuesto la flag de usuario vamos a echarle un vistazo a su contenido y de paso pues me la voy a copiar y me la voy a pegar en tryhackme para completar la primera tarea que sería encontrar la flag de usuario ¿no? enumerar los servicios 4000 supongo que te referirás a permisos sui de verdad francisco vale que shell tiene a ver eco opa shell bash no tiene zsh tampoco carlos muchas gracias por ese aporte va a estar guapo el directo especial colaborativo va a estar chulo carlos porque tú sabes muchas cosas que además yo no tengo muy en cuenta tampoco enumerando los sui de por ejemplo me voy a ir a mis apuntes que tengo por aquí no me acuerdo ni del ni del dominio serosec.com me voy a abrir a mis apuntes porque tengo por aquí en post explotación linux tengo allí una serie de sugerencias para enumerar diferentes cosillas cuando accedemos a una máquina linux podríamos por cierto que no lo vamos a hacer pero podríamos subir un binario o un script más bien de como linenum o limpis para enumerar posibles vulnerabilidades que nos permitieran la escalada de privilegios y demás pero no lo vamos a hacer en esta ocasión porque no va a hacer falta mira pues tenemos por aquí la sintaxis para ver si hay algún servicio perdón servicio no alguna utilidad alguna herramienta sobre la que tengamos permisos SUID a ver esto ni siquiera me da la salida pero me debería dar la salida pues parece que no hay ni uno ¿no? vale nada que más además se apunta y aporta retos nuestro colega hombre claro por supuesto vale vamos a ver primero venga voy a tomar las riendas ¿vale? para que esto se haga un poquito más ameno ya os digo ID con ID vamos a ver los grupos a los que pertenece el usuario John ¿no? tenemos aquí grupos por defecto básicamente el grupo también ADM CD ROM el grupo sudo DIP PLACT y el que nos interesa en esta ocasión y del que nos vamos a hacer vamos a hacer uso para conseguir la escalada de privilegios que es LXD ¿la habéis tocado en alguna máquina? yo en directo en directo no lo hemos tocado vale Alex como controlas efectivamente como bien dice nuestro amigo Alex LXD gestiona contenedores dentro de la máquina aquí podemos hay una escalada de privilegios conocida para usuarios de bajos privilegios que tengan asignado el grupo LXD tipo Kubernetes tipo Docker exactamente Carlos justo pero más básica de Linux quiero pensar es como me parece que Docker hacía uso de este grupo antes o sea o hacía uso perdón de esta herramienta de alguna forma no he indagado demasiado sobre el tema pero me suena que sea algo así y eso es que yo esto lo he explotado en alguna máquina pero fuera de directo hace ya muchísimo tiempo y cuando lo estaba revisando hoy en medio me acordaba pues directamente vamos a ir a Google me voy a ir por aquí esto me lo voy a cerrar esto me lo voy a cerrar y esto me lo voy a dejar abierto pero en realidad bueno me lo voy a cerrar también porque no va a hacer falta me voy a ir a Google y voy a poner por aquí LXD escalada de privilegios y encontramos aquí mismo vamos a ver este este pequeño post esta entrada de blog en concreto escalada de privilegios local mediante LXD ¿no? vamos a echar un vistacito así intensivo primero de todo para entrar en contexto ¿qué es LXD? LXD es la abreviatura de Linux Diamond y es un gestor de contenedores sobre LXC Linux Containers y que utiliza su API para una gestión más simple de los contenedores e imágenes es decir nos permite ejecutar imágenes de sistemas operativos completos en un contenedor algo así como una VM para más o menos a grosso modo para que se entienda un poquito mejor una virtual machine una máquina virtual nota Docker antes utilizaba LXC al principio pero este ya no es el caso la gran diferencia con Docker es que LXC en LXC perdón la instalación y actualizaciones se deben realizar manualmente ¿vale? aquí nos muestra una configuración inicial de cómo establecer bueno poner en práctica perdón poner en práctica no configurar nuestro entorno para que esto se pueda explotar ¿no? para tener una especie de proof of concept ¿no? prueba de concepto explotación escenario inicial la máquina objetivo tiene usuario test que en nuestro caso es John que hemos explotado y al que tenemos acceso vía SSH ¿no? es nuestro caso concreto una vez hechas nuestras investigaciones pertinentes vemos que este usuario está en el grupo LXD efectivamente tenemos que nuestro usuario en este caso John está en el grupo LXD ¿no? muy bien lo primero que haremos en nuestra máquina de atacante que no es la máquina víctima es preparar una imagen al pin de LXD y aquí nos sugieren que clonemos esta utilidad este repositorio de GitHub hagamos un CD y hagamos un ejecutemos build al pin ¿no? vamos a hacerlo pero no aquí perdonad esta sería la shell de la máquina víctima voy a abrir una nueva pestaña y me voy a clonar este repositorio en mi directorio actual de trabajo ahí está rapidísimo LS y efectivamente me ha creado un directorio que se llama LXD al pin builder vamos a echar un vistacito a ese directorio y aquí tenemos un ejecutable llamado build al pin así que como nos ha dicho en nuestro recurso en esa entrada del blog vamos a ejecutar ese build al pin y nos dice que efectivamente necesitamos permisos de root para ejecutar esta utilidad ¿no? vamos a hacer un sudo build al pin me voy a introducir por aquí mi contraseña entonces estamos conectados al host o quizás estamos en un contenedor podemos echarle un vistacito a eso buena sugerencia Carlos si hacemos un IPA aquí no parece haber ningún tipo de interfaz de red asociada a un contenedor parece que tenemos solamente una interfaz de red que es a través de la que hemos enumerado el HTTP y demás ¿no? la que viene por defecto en definitiva ¿no? vale sigamos a ver ¿por dónde llevamos esto? esto ya ha acabado ¿vale? esto pues con suerte a ver qué nos ha creado por aquí nos ha creado esto ya lo teníamos porque viene se lo ha clonado directamente del repositorio de GitHub y eso nos va a liar más que otra cosa así que lo voy a borrar para que no nos hagamos un río y lo que sí nos ha creado es un momentito este targez de por aquí ¿no? este archivito comprimido por aquí vamos a ver a ver cómo sigue esto una vez creada mediante el acceso SSH a la máquina objetivo con el usuario test en la cual ya estamos tenemos una sesión utilizando Wget iniciando un servidor HTTP con Python en nuestro caso en nuestra máquina de atacante haremos una transferencia del fichero targez generado en el ejemplo las IPs mostradas son las siguientes bla 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 básicamente bueno esta es la sintaxis para crear un servidor HTTP con Python pero con Python 2 lo vamos a hacer con Python 3 que se hace ligeramente diferente y aquí nos sugiere que lo importemos en en TMP ¿no? que la descarguemos en TMP que es suele ser donde donde tenemos mayores permisos por defecto ¿no? en ese directorio muy bien pues lo primero me voy a crear el servidor HTTP con Python con Python 3 menos M HTTP punto server y ese servidor se va a crear en el puerto 8000 de mi máquina de atacante ahora desde la máquina víctima me voy a mover al directorio TMP y con Wget voy a traerme ese recurso que se está compartiendo desde mi máquina de atacante con el servidor de Python ¿vale? ¿cuál es mi IP de máquina de atacante? vamos a hacer un IP así rápidamente y vemos que para la interfaz TUM0 que es la que nos crea la VPN de TriHackme mi IP es la 1018 646 ¿no? esto me lo voy a cerrar porque ya no va a hacer más falta me lo voy a pegar por aquí especificando por supuesto el puerto en el que se ha creado el servidor Python quiero traerme el archivito llamado Alpine V3 y toda esta tralla así que me lo voy a copiar y me lo voy a pegar por aquí y con suerte esto tenemos éxito ahí se está trayendo el archivito muy bien vale hemos completado el paso número 1 y el paso número 2 que es traernos el archivito Alpine de nuestra máquina de atacante a la máquina víctima y seguimos con este microtutorial transferencia de archivo de máquina atacante al objetivo vale esto es como el ejemplo de lo que acabamos de hacer básicamente ¿no? ahora ya tenemos el fichero en el sistema objetivo es momento de utilizar la imagen para finalmente lograr obtener root si ya a los dos minutos empezó el directo chila ma perdí una oportunidad una gran oportunidad ahora que ya tenemos el fichero en el sistema objetivo es momento de utilizar la imagen para finalmente lograr obtener root para ello ejecutamos los siguientes comandos importamos la imagen y le ponemos el alias exploiter vale pues nos ejecutamos básicamente esta línea de por aquí esto se va a entender mejor cuando ya esté finalizado vale esto por aquí error opening maravilloso ¿no? dosus file o directory claro porque obviamente nuestro archivito no se llama exactamente igual que el de referencia que estamos tomando de la entrada así que nuestro archivito se llama al pine y eso de por ahí ¿no? aquí podemos ver la fecha y demás también vale vamos a hacer así imagen importada con éxito aquí tenemos el fingerprint siguiente paso mostramos las imágenes disponibles ¿no? perdón perdón ahí está copiar y pegar y aquí tenemos las imágenes disponibles efectivamente se ha configurado con el alias exploiter aquí tenemos un poquito de más de información la arquitectura del procesador sobre el que va a correr y demás o la compatibilidad con la arquitectura de los procesadores el tamaño de la imagen y demás muy bien inicializar la máquina inicializar máquina llamada hacks de la imagen exploiter vale pues esto me lo voy a copiar y de nuevo me lo pego por aquí creating hacks ahí está configuramos un dispositivo de disco montando la raíz del sistema de la máquina víctima en el pad del contenedor hacks en la ruta mount root con estrategia recursiva que sinceramente eso no sé exactamente lo que significa me voy a copiar toda esta sintaxis y me la voy a pegar por aquí device dispositivo my device añadido al hacks ok y iniciamos la máquina hacks iniciamos esa máquina a ver si ahora hago un IPA efectivamente ahora ya me ha creado otra interfaz de red como estábamos viendo antes Carlos como tú bien has dicho y accedemos conectamos a la máquina hacks que es el nombre que se le ha establecido a la máquina por cierto utilizando bin sh lxc ex ex perdón hash y como tipo de shell quiere una sh voy a limpiar esto un poco para que se vea más claramente y ahora vamos a acceder a ese contenedor que acabamos de crear vale parece que nos ha spawneado nos ha creado otra shell ¿no? y si ahora llego a un whoamai soy root pero no soy root en la máquina víctima soy root en ese contenedor ¿ok? pero claro esto mira con mostrar id perdón usuario actual podemos hacer también un id y ahí está los grupos y demás bueno la id del usuario root en concreto a ver que pone por aquí pero eres root en el nuevo contenedor claro exactamente somos root en el nuevo contenedor no somos root en la máquina víctima ahora después de todas formas vamos a hacer una pequeña recapitulación ¿vale? para que se entienda por si no se ha entendido algo y demás de lo que está pasando ahora que entiendo que es un poquito más complejo de lo que normalmente vemos o normalmente explico vale nuestro pc nuestra máquina de atacante me pone por aquí para que quede claro aunque quede claro que me parece a mí ¿no? atacante nuestro parrotow es a través de nuestro parrotow es habíamos accedido mediante SSH con el usuario John a la máquina víctima ¿no? que en este caso me parece que era un Ubuntu ¿no? Ubuntu ¿y qué podemos poner? eh... John no no me gusta así me gusta más aquí SSH con John con el usuario John habíamos accedido a la máquina víctima que en este caso me parece que era un Ubuntu eh... y para escalar privilegios lo que hemos hecho es que dentro de esta máquina dentro de este Ubuntu hemos creado lo voy a poner más pequeño así hemos creado un pequeño contenedor con el XD con el XC hemos creado un contenedor eh... y a este contenedor teníamos acceso mediante root ¿vale? básicamente estas dos máquinas pertenecían dejadme un momento que haga así y esto lo mande para atrás to back ¿vale? el LX eh... este contenedor que acabamos de crear lo hemos creado en la máquina Ubuntu ¿vale? eh... de esta forma lo que hemos hecho es montar el sistema Ubuntu de la máquina víctima en una carpeta dentro de ese contenedor para el que ya teníamos acceso root y eso nos ha permitido enumerar y modificar archivos de la máquina Ubuntu que es la máquina víctima lo dicho una vez obtenemos root ya podemos navegar a mount root que es la ruta sobre la que hemos montado el sistema operativo o el sistema de la máquina víctima así que si hacemos un CD de mount perdón sobre la raíz mount mnt root aquí si hacemos un ls ¿dónde estamos? estamos en los recursos de la máquina víctima ahora sí no en los recursos del contenedor que acabamos de crear sino en los recursos de la máquina víctima y obviamente seguimos siendo root tenemos tenemos permisos root sobre los recursos de la máquina víctima podríamos añadir usuarios podríamos visualizar el etc shadow para craquear contraseñas y demás podríamos hacer muchísimas cosas lo que nos interesa ahora en realidad es acceder a la ruta root y aquí en esta ruta debería encontrarse la flag de usuario perdón es esta perdón claro perdón 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 vale se encuentra sobre cd mnt root y root de nuevo ahí estamos exactamente porque aquí hemos montado el sistema me he hecho un poco un lío perdón aquí hemos montado el sistema de la máquina víctima y dentro del sistema de la máquina víctima se encuentra la carpeta root que estará por aquí que no la he visto aquí está y ahora sí hacemos un ls menos al no hace falta en realidad y tenemos aquí la flag de root si hacemos un cat de la flag podemos visualizar el contenido y esto me lo copio me lo pego por aquí y con esto habríamos acabado la máquina gaming server de Trey Hackme de Trey Hackme i